¡Súbe, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! Y terminamos de aquí con el pincel de Marcos y Cate. ¿Cómo lo quiero tomar? ¿Se quiere llevar el día de hoy en casco por todos los otros? ¿No lo calcó de Cuctos? Es una sorpresa. Recuerdo que aquí, en una de las mejores producciones, ha creído Cuctos y me parece un súper aproposo. Y yo quiero decir, nuestro 33 pesos. Recuerdo, ¿no? ¿Listo? Y yo lo puedo seguir trabajando al rato. Podemos, ah, continuamos participando, con la diversidad que me hacen. Y yo le voy a pegar a la derecha. ¡Gracias! 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 Amigas, se le cayó Amigas, se le cayó el porcentaje de conmisión a nuestros amigos de Santander a tan solo el 3% están manejando un plazo de 12 hasta 60 veces a 60 años aquí en el stand de CFMoto recuerda que también puedes participar en la dinámica para ganarte una caja sorpresa de CFMoto ven y tomate la fotografía es nuestro modelo SR450 y participa por esa caja sorpresa consulta con un teléfono de audios de CFMoto en el de Cinecadro al de Cinecadro Tienes que cuidar chicos, voy a ir con ustedes a los turques, no pasa nada, buenas tardes, bienvenidos, todo es el sentido, te voy a explicar, te voy a explicar, chicas, tengo, vamos a regresarlo, tienes que pasar todo momento, si toca, te va a dar ahí el calabrito, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado,агоíste, con cuidado y contrastos, vamos a read it awayll you can't see what is going on, y yaность yıl ya y la graphics, La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara El prensito de los ejércitos que van a poder elegir Ahora la veo muy buena Este es 200 ahorita Este es la Tup, la Tup de 200 ¿Vale? 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 por supuesto también que tenemos aquí exhibida la joya de la corona de las KTM acabadas de llegar Puedes conocerla, es la KTM Super Duke R-Evo 1390 centímetros cúbicos la famosa La Bestia, aquí la tenemos en definición para que puedan apreciarla es una fantástica motocicleta, recién llegada a México ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video